¡Gracias! Ahora sí, comienza Puerto Rico, gana por Telemundo. Y ya llegó, ya está con nosotros el más querido Alex DJ. ¡Gracias! 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 Y el más pegado, Ray Mundi. ¡Gracias! ¡Buenas noches Puerto Rico! ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! La vida buena. Mucha, mucha, mucha cosa buena. Energía positiva. Lo bueno para ti. La gente tóxica para afuera. Mira, hoy hay 2.000 dólares en el juego del 21. ¡Oh! En el duplicador de DirecTV. Y 1.000 dólares en la caja de sorpresas. Atención, Puerto Rico. Ustedes van a tener la oportunidad de jugar por esa caja de sorpresas y jugar por el 21. ¿Están preparados? Pendiente su casa, que cuando yo diga limpia las líneas, usted va a tener la oportunidad de llamar y ganar con nosotros hoy un montón de premios. Mira, hoy tenemos un juego nuevo. Hoy tenemos un juego nuevo gracias a Santa Juanita Diamonds. ¡Dímelo, Jedy! Eso es así para este San Valentín. El regalo perfecto lo tiene Santa Juanita Diamond. Así que sorprende a esa persona especial. Oye, visítanos y sorprende a esa persona especial con nuestra amplia línea de diamantes a 30% de descuento, sortija de matrimonio y perfumería. Consigue ese regalo especial para el Día del Amor en Santa Juanita Diamonds. Financiamiento disponible, aceptamos trading en relojes Rolex, diamantes y oro. Abierto de lunes a domingo. Búscanos en Instagram y en Facebook de Santa Juanita Diamonds. Mira, llama ahora mismo. 787-288-8899. Santa Juanita Diamonds, los número uno de Puerto Rico. Bueno, productor, atención público. Este juego es nuevo, lo vamos a inaugurar esta noche. Productor, ¿estamos listos para jugar? ¿Estamos listos para jugar? ¿Estamos listos para jugar? Ok. Tengo por aquí los participantes. Mira, yo voy a explicar esto bien facilito. Voy un poquito para allá para explicarlo. Ok. ¿Dónde lo puedo explicar? Aquí, mira. Mire, nosotros, los que somos T-Jockeys, hay algo nuevo, o nuevo, no tan nuevo, que pasa. Se llama Silent Party. Es un Silent Party. ¿Qué es un Silent Party? Que la música, el DJ, va a poner la música y los que quieran bailar y escucharla, todo el mundo en la fiesta, pues tiene los audífonos. Entonces no se escucha nada y todo el mundo está bailando y cuando vienen a ver tienen un party ahí encendido, todo el mundo perreando, bailando merengue. Pero el único que lo escucha son los que están bailando, los que lo quieran tener. Entonces hicimos la versión Silent Party en juego porque los participantes van a tener la oportunidad de ganarse con nosotros, ¿cuánto, productor? 200 dólares en efectivo. Gracias, Santa Juanita. El cabezudo va a poner una canción. Entonces ellos van a comenzar a bailar, pero lo que no les he dicho es que ellos van a bailar durante el programa. Van a estar bailando durante el programa. ¿Cómo, eh? Sí, y entonces al final, esto que está aquí, púchame esto que está por aquí, esto, este instrumento, cuenta los pasos que hace la persona. Al final, el más pasos que haya tenido de las parejas se va a llevar 200 dólares en efectivo. Esto está bueno, esto está bueno. Tienen que seguir ahí, no pueden parar. Yareli, ¿de qué pueblo? De Agua Buena. ¿Y él quién es? Jesús, mi esposo. Ah, su esposo. ¿Cuántos años he casado? Diez. Diez años he casado, muy bien. Y por aquí tengo a Carmen. Carmen, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es él? Él es un compañero del Hogar Crea. Compañero del Hogar Crea de la América que está por ahí, los muchachos del Hogar Crea. ¡So! Muchachos, estamos con ustedes, para que sepa, estamos con ustedes. Gracias. Usted es la presidenta del comité. Del comité Timón del Hogar. Bienvenido. Entonces, Ángel. Ángel, ¿usted está ready para bailar? Usted tiene cara que en su tiempo le gustaba el bailoteo. ¿Verdad? ¿Ah? Mira, así. Ok. Y por aquí tengo a Rosa. Rosa, buenas noches. ¿De qué pueblo? Tu alta. De tu alta. ¿Y él es quién? Mi esposo. Su esposo. ¿Cuántos años llevan de casado? Diecisiete. Diecisiete. Ricardo, ¿estás preparado hoy para jugar? A meter mano. A meter mano, muy bien. Bueno, ellos solamente van a escuchar la música y van a estar bailando. Vengan para mi esquina, vengan para mi esquina. Ellos van a tener un party privado, un VIP party. Vengan para acá. Y entonces el cabezudo, cuando yo le diga, va a empezar a poner la música y ustedes van a romper a bailar. ¿Estamos preparados? Todo el mundo póngase los audífonos. Véngase para aquí, véngase para acá, échase para acá, mi amigo. Y ustedes, Jesús y Yareli, vengan para acá. ¿Preparados? Tres. Lo ponemos en cero. Lo ponemos todo en cero. Ahí está, Natalia. Acá está en cero también. Está en cero los pasos. Mira, ya está empezando a bailar. ¿Cómo es? Ok. Comenzamos. El más paso que tenga bailando durante el programa se va a llevar 200 dólares en tres, dos, uno. Nos fuimos, comenzamos. Pero con ella, con ella, con ella. Ahí está, con ella. Miren, para eso le pusimos una pareja. Dale ahí. Ok. Échate para acá. Ahí está, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Está bueno eso. Ellos no, nosotros no estamos escuchando la música, pero ellos tienen ahí un perreo intenso. Vamos a ver. Bueno, ahora sí, vamos a ganar desde su casa, desde todo Puerto Rico. La caja de sorpresas. ¿Cuánto dinero hay, doctor? Mil. Mil. Son buenos. Wow. Mil pesitos. Mil dólares. Stephanie. Mil dólares. Ok. Este juego es bien fácil. La llamada que entre. 6, 4, 1, 21, 7, 8. En 3, 2, 1. La primera llamada que entre va a jugar por mil dólares. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Limpiamos línea. Cualquier llamada de cualquier parte de Puerto Rico por mil dólares. Hello. 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 ¿Quién me habla? Habla Zoraida Coreano de Caguas. Zoraida. Sí. ¿De Caguas? Sí. Zoraida, mi amor. Sí. Zoraida, yo tengo mil dólares aquí para que juegue con nosotros. ¿Estás preparada para jugar por mil dólares? Sí. Zoraida, escucha bien. Yo tengo aquí un acertijo. Sí. Ok. Un acertijo. ¿En serio? Dios mío. Mira, mira, puesta a los bailarines, Quique. Mira, puesta a los bailarines. Cuidado ahí. Puesta a los bailarines. Mira a los bailarines. Mira a los bailarines. Motivado. Están motivados, los bailarines. Mira a los bailarines. Hijo. Están motivados. Ahí tienen un VIP party. Tienen un VIP party. Eso parece una party boss. Están ahí apretados. Cabezudo está mezclando en vivo. Muy bien. Dios mío. Mira, mi amor, seguimos acá contigo, mi amor. Mi amiga de caguas. Yo tengo... Ah, dime. Mi amor, mira, yo tengo un acertijo. Si tú sabes qué es el acertijo, lo que es, está aquí adentro, dentro de la caja. Yo te voy a dar un acertijo. Y si tú me adivinas lo que es, que está aquí adentro, te vas a llevar mil dólares. ¿Preparada, mi amor? Sí. Escucha bien. Atención público, todo el mundo silencio. Sí. Lo que es, es un objeto. Un objeto. Está aquí adentro, mi amor. Escúchame bien porque quiero que te lleve los mil dólares para caguas. ¿Estás preparada? Ok. Ok. Dice, pasas por mis dedos y el calor te favorece, pero el frío no te molesta. Siempre espero encontrarte tanto en la mañana como en la tarde. ¿Qué es, qué objeto es lo que está aquí adentro? ¿Qué dice el público? ¿Alguien sabe? Un guante. ¿Una qué? Guantes. Unos guantes. Un guante para las manos. No son unos guantes, mi amor. Para conseguir el frío en las manos. No son unos guantes. Mi amor, te lo voy a repetir otra vez. Atención público, a ver si lo saben. Dice por aquí, lo que es, está aquí adentro, un objeto. Pasas por mis dedos y el calor te favorece, pero el frío no te molesta. Siempre espera encontrarte tanto en la mañana como en la tarde. ¿Qué pasó, productor? Dígame, ¿qué pasó? Ay, yo no sé. Me están entrando un montón de mensajes que quieren escucharte cantando. ¿Cantando? ¿El acertijo? ¿El perreo? Dembo. Pasa por mi dedo y el calor te favorece, pero el frío no te molesta. Siempre espero encontrarte tan pronto en la mañana como en la tarde. Tarde. Tra, tra, tra. Stop. Brr. Brr. Pasa por mis dedos y el frío no me molesta. Mi amor, te lo voy a dar. Escúchame bien, lo voy a decir ahora bien lento. Público, le pueden ayudar si alguien se la sabe. ¿Está bien? Pasa por mis dedos o lo coge entre tus dedos y el calor te favorece, pero el frío no te molesta. Siempre espero encontrarte tanto en la mañana como en la tarde. ¿Qué dice el público? Un freezer. Un frisi. Una frisa. Una frisa. Una frisa. Una chancleta. El frisa. ¿Qué? Una frisa. Una frisa. Una taza. ¿Qué más? Una soltija. Un benguey. Una frisa. Un benguey. Mi amor, te voy a leer la última. Escúchame bien, mi amor. Ahora sí, ahora sí, la definitiva. Pasa por mis dedos y el calor te favorece, pero el frío no te molesta. Siempre espero encontrarte tanto en la mañana como en la tarde. ¿Qué puede ser, mi amor? Dime un objeto. Un benguey. Una soltija. Una soltija. No, no es una sortija No es una sortija, mi amor Mira, escucha al público, mi amor La última oportunidad, ¿qué dice el público? Un regalo Una, ¿una qué? Una taza, una mesa Última oportunidad, mi amor ¿Qué es? Una taza de café Una taza Tres, dos, uno ¡Una taza! ¡Una taza! ¡Tenemos los mil dólares! ¡Mil dólares! ¡Se llevó una taza! ¡Entre tus dedos! ¡Sobre! ¡Felicidades, mi amor! ¡Felicidades! ¡Te llevaste mil dólares! Y ahora me voy con el próximo juego Gracias a MMM ¡Dímelo, JD! El beso exacto, MMM Caminamos juntos Ahora con más beneficios Llama y oriéndate Sin compromiso 1, 8, 3, 3, 3, 6, 4, 7, 9, 5, 5, 5, 5 Óyeme, mira Comienza a disfrutar de todos los beneficios De tu nueva cubierta de salud En este nuevo 2020 Sabía que con MMM Acaba de estrenar MMM Alerta Esto es una función Bien importante Dentro de la aplicación móvil Que te conecta Con manejo de emergencia Para asistirte 24, 7 Exclusivo Para afiliados de MMM Alerta Te ayuda en casos de heridas Ataques de pánico Depresión Condiciones crónicas Entre otras Al oprimir el botón Los afiliados contarán Con ayuda profesional gratuita Llámanos para más información Bueno, chicas Marisa, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿De qué pueblo eres? Carolina ¿Y por aquí tengo a? Carmen de Ciales Carmen de Ciales Marisa, ven para acá Peso exacto Coge la manzana Que tú quieras, mi amor Si tú picas esa manzana Por la mitad Te vas a llevar ¿Cuánto dinero hay aquí, maestro? 600 dólares Si los dos lados pesan lo mismo Te vas a llevar 600 dólares Pícalo, mi amor 600 dólares Si los dos lados pesan lo mismo Vamos a ver Chequeate a ver Verifica a ver Si están los dos lados bien ¿Sí? ¿Sí? El peso, ¿eh? ¿Sí? Ok, vamos allá Primer lado Por 600 dólares Pesa 97 gramos Si este lado pesa 97 Te vas a llevar 600 dólares 3, 2, 1 ¡97! ¡97! ¡97! ¡97! ¡97! ¡Se lo llevó de una! ¡Wow! ¡Se lo llevó de una! ¡Qué pulso! ¡Qué pulso! ¡Se lo llevó! ¡600 dólares! Gracias a MMM Caminamos juntos Mi amiga pasó antes Mi amor ¿Estás bien? Claro Me entregaste una cartita La voy a leer ya mismo ¿Estás bien mi amor? ¿Estás bien? Es algo que Que esté en mi mano Que te pueda ayudar Gracias La voy a leer Y te prometo Que voy a hacer Todo lo posible A ayudarte ¿Estás bien mi amor? ¿Estás bien? Te lo prometo Que la voy a leer Y en lo que pueda Te voy a ayudar ¿Ok? Vamos a una pausa Este Puerto Rico gana Puerto Rico gana ¡Gana el DJ! Puerto Rico gana ¡Gana! Puerto Rico gana ¡Dinero! ¡Te llevaste los 600 pesos!